No asumas que la madre de los hijos les inculcó odio hacia el padre, les dijo que no aceptaran ir con él, que no lo buscaran o que lo rechazaran. En muchos casos la convivencia con los padres no es significativa para los menores, porque no les llaman, no les visitan, los dejan plantados, se ausentan y los dejan encargados con alguien más cuando les toca la convivencia, se la pasan en el teléfono, no cubren sus necesidades básicas de cuidado o sustento o quieren imponerles actividades o personas que no son del interés de los pequeños. Cuando ellos buscan estrechar lazos con el padre y el padre no está disponible emocionalmente, es muy difícil que después quieran pasar tiempo con él. No subestimes a las infancias y adolescencias, ellos son capaces de detectar cuando la actitud, las palabras o el comportamiento de un adulto no se siente bien y también se dan cuenta cuando alguien no quiere involucrarse en sus vidas. Paremos esta tontería de creer que siempre son las madres las que envenenan en contra del padre. Su ausencia e irresponsabilidad es el mayor veneno.